El manto de la noche Estimulan los paroles y las sombras a fechar Y sobre los pecar la luna está colgada Como una lamparita cansada de alumbrar Llega el rezongo de un cordaje y en alas de una estrella La voz de un hombre se alza Y ansias en sueños y dolores desfloran de una rega La dulce serenata Pero la voz de pronto muere y un ay Que parte el alma le sigue a la canción Pasa gorera una lechuza y un perro que ajumbroso Su aullido comenzó Comentan los vecinos que son madrugadores Que el cuadro más doliente pinta el amanecer Al pie de una ventana con hondos espertones Un hombre se moría nombrando a una mujer Él era el cancionero Que aquella noche afiada Llegó a volcar su cuita De la guitarra al sol Y que después traidores Los golpes de la vaga Troncharon en la sombra Su vida y su canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!